Como saben, el Mundial de Qatar ya está a la vuelta de la esquina, prácticamente la próxima semana. Y a través de este video les mostraremos todos los horarios de transmisión y canales en los cuales se podrá ver, principalmente en México, tanto en televisión abierta como en televisión de paga. El Mundial de Qatar, pues como vemos, tiene a las 32 selecciones clasificadas a este Mundial. Y bueno, pues sobre todo aquí en México, pues estaremos apoyando a la selección mexicana. A ver cómo le va, esperemos que muy bien. Pero hay muchas otras selecciones fuertes, sobre todo las europeas, que buscan refrendar el título. Y sobre todo el campeón, Francia. ¿Qué partidos se verán en México? Vamos a ver todos los horarios y días y canales de transmisión. Iniciamos el domingo 20 de noviembre con la gran inauguración y el partido inaugural entre Qatar y la selección de Ecuador a las 10 de la mañana, el 20 de noviembre, que será transmitido en televisión abierta y en Sky Sports. Posteriormente, sigue una triple jornada el lunes 21, con Inglaterra Irán, Camerón contra Holanda y Estados Unidos contra Gales. Los tres partidos no serán transmitidos en televisión abierta, los tres serán en televisión de paga exclusivas por Sky Sports. Posteriormente, el martes 22, viene una jornada de cuatro partidos, en la cual tres de los juegos y centros transmitidos en televisión abierta y uno en exclusiva por Sky Sports. El martes 22, tenemos el Argentina contra Arabia, el Dinamarca contra Túnez, el debut de la selección mexicana contra Polonia y Francia contra Australia. El de Argentina será transmitido a las 4 de la mañana, el de Dinamarca a las 7, el de México a las 10 y el de Francia-Australia, que será exclusivo de televisión de paga a la 1 de la tarde. Continuando con la jornada, igual cuatro partidos para el miércoles 23, que sean en exclusiva tres juegos, Marruecos contra Croatia, Alemania contra Corea, España contra Costa Rica y el único que sea transmitido en este día por televisión abierta, el Bélgica contra Canadá. Posteriormente, seguimos igual con cuatro partidos el jueves 24, en exclusiva por Televisión de Paga, el Suiza contra Camerún a las 4 de la mañana y tres partidos consecutivos en televisión abierta. A las 7, el Uruguay contra Corea, a las 10, Portugal contra Ghana y a la 1, el Brasil contra Serbia. Seguimos con el viernes 25, que será de los cuatro partidos, dos serán en televisión de paga y dos por televisión abierta. Veremos el Gales contra Irán a las 4 de la mañana, el Qatar contra Camerún a las 7, Holanda contra Ecuador a las 10 e Inglaterra contra los Estados Unidos a la 1 de la tarde. Para el sábado 26 tenemos el Túnez contra Australia a las 4 de la mañana, el Polonia contra Arabia a las 7, el Francia contra Dinamarca a las 10, estos tres primeros partidos serán en exclusiva por Televisión de Paga y a la 1 de la tarde el Argentina contra México. Continuando con la jornada del domingo 27, en televisión de Paga, el Japón contra Costa Rica a las 4 de la mañana, Bélgica contra Marruecos a las 7, estos tres partidos siguen por televisión abierta. Croacia contra Canadá a las 10 y España contra Alemania a las 10 y España contra Alemania, se va a decir un buen partido ese a la 1 de la tarde. El lunes 28 continuando con 4 partidos, Camerún contra Serbia a las 4 de la mañana, esta será en exclusiva. El Corea contra Ghana a las 7, Brasil contra Suiza a las 10 y el Portugal contra Uruguay a las 1 de la tarde. Posteriormente seguimos con el martes 29 de noviembre, el Holanda contra Qatar, el Ecuador contra Camerún, Irán contra Estados Unidos y Gales contra Inglaterra a las 1 de la tarde. Seguimos con la tercera y última jornada del mundial, que será el miércoles 30, con el Australia contra Dinamarca, el Francia contra Túnez, Arabia contra México y el Polonia contra Argentina. El jueves 1 de diciembre seguirá con el Canadá contra Marruecos, Croacia contra Bélgica, Costa Rica contra Alemania y Japón contra España. Y cerramos esto con el viernes 2 de diciembre, con el Ghana contra Uruguay a las 9, el Corea contra Portugal a las 9, y el Serbia contra Suiza contra Suiza a las 1, junto con el de Camerún contra Brasil a las 1. Después se avecinan los octavos de final, que esos serán transmitidos por algunos en televisión de paga, otros serán compartidos en televisión abierta. Los que serán en televisión abierta serían cuatro de los ocho partidos, cuatro en televisión abierta, y cuatro en exclusiva por Sky Sports y VIX. Los cuartos de final, que serán entre el 9 y el 10 de diciembre, que también serán dos partidos en televisión abierta y dos en exclusiva. Posteriormente las dos semifinales también serán en televisión abierta, el 13 y el 14 de diciembre. La siguiente semifinal y por el tercer lugar, el 17 de diciembre a las 9 de la mañana. Y la gran final, el 18 de diciembre a las 9 de la mañana. Estos son los horarios confirmados de las televisoras en México, horarios y canales de transmisión oficiales del Mundial de Qatar 2022. Todos. Y suscríbete al canal y呢le a más.